Las putas me quieren bailar No quieren dejar que me vaya para allá Les digo que aquí hay feria pa' gastar En la casa escondido está lo demás Antes de saber manejar Ya tenía mil ambo y ganas de avanzar Enmascarados como palestinos Y al puro pitazo traigo a mis hallitos Don Periñón para llenarme De esas que brillan aquí en la oscuridad Del mero infierno venimos por más Me vale verga, ¿cómo van a hablar? Se atraviesa la muerte Ya no me roba el sueño, esa segura está La bendición que cargo es de mi madre Y este mal nacido sabe comportarse Morra neta que rica estás Tengo rato ya viéndote que estás allá Esa mirada no me va a engañar Y sé bien que quieres que te ponga a brincar No hago ningún mal La feria que yo hice más que limpiesta Cierro negocios con gente de allá Ya estamos bien firmes para el señor de acá Don Periñón para llenarme De esas que brillan aquí en la oscuridad Del mero infierno venimos por más Me vale verga, ¿cómo van a hablar? Se atraviesa la muerte Ya no me roba el sueño, esa segura está La bendición que cargo es de mi madre Y un abrazo al cielo le mando a mi padre Y un abrazo al cielo le mando a mi padre Y un abrazo al cielo le mando a mi padre